... Bueno, la mañana y más amamos a los animales y lo demostramos cada semana con nuestro Rincón de las Mascotas. Y por eso está con nosotros nuestra veterinaria, no le pierdo ojo a este camaleón, Vicky Manzano, veterinaria experta en animales exóticos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy nos tienes preparado uno de los animales más simpáticos que existen. El camaleón es símbolo de simpatía por la imagen que tienen, esa lentitud, pero no se engañen. El camaleón es uno de los cazadores más eficaces que existen, saben esperar y son magníficos. Bueno, ¿qué tal la semana? Por cierto, te vemos aquí en una foto con un... ¿eso es un loro o qué? Un guacamayo. Ayer, este fue mi paciente de ayer. Ese fue tu paciente de ayer. Mi paciente de ayer, efectivamente. Y vino, lógicamente porque estaba malito, comenzó a vomitar. Ajá. Y bueno, se le hicieron una serie de pruebas para ver qué es lo que tenía. Vaya por Dios. Se sacó sangre y se... Y está, bueno, y ahora hay que analizar esas... Sí, a la espera de los resultados. Bueno, pues esperemos que se mejore, ya nos lo contarás la semana que viene. Bien, pero hoy hablamos de los camaleones. Sí. Hay que decir que los camaleones que se dan en Andalucía, hay muchos camaleones en Andalucía, pero los que se dan, los que hay en Andalucía están protegidos. Por ejemplo, en la zona de Rota, en la zona de Costa Ballena, de Chipiona, del Puerto Santa María, en las dunas hay muchos camaleones, pero esos no se pueden tocar. No se pueden. Están protegidos, se pueden mirar y son muy bonitos de ver, observar. Observar y sobre todo respetarlos, ¿no? Pero estos son de una especie que sí se puede comercializar, que son concretamente... Esto es un fusifer pardalis, son originarios de Madagascar, este tiene tres años, es un macho, y él también es un macho, pero tiene tres meses. A ver, este es muy grande para ser un camaleón, ¿no? Este es adulto, tiene tres años y, bueno, sé que es macho por los colores que tiene y el color blue que se denomina, las líneas azules que vemos en su costado, ¿no? Es precioso. Es muy bonito. No lo acerques mucho porque Vicky me acaba de decir que, en fin, son cosas de los animales que tiene tres años, este tiene tres meses y que puede... Puede, pero no se puede. Le puede entrar hambre y le puede dar un sustito y le puede sacar la lengua, y por eso yo pongo la manita aquí, no vaya a ser que tengamos un espectáculo. Bueno, pero estamos a una distancia de seguridad buena. Pero esos tienen la lengua muy larga, que yo lo he visto en la naturaleza. Yo, al pequeñín, lo voy a proteger así con la mano, si te parece, que es curiosísimo. Mira, al pequeñín, vemos que tiene... Mira, vamos a ver si... Está ahora en época de muda. Mira qué bonito. Aquí lo tenemos. Está ahora mudando su piel. Quiere venirse hacia mí. Y, bueno, una de las cualidades que tiene... Mira, pues no es tan lento, ¿eh? Es rápido. Voy a cogerlo así que si no se me va a meter por arriba. Una de las cualidades que tienen es esos ojos que pueden mirar, ¿verdad? Controlan todo el plano visual. Controlan prácticamente el 360 grados. Cada ojo... Cada ojo, además, por un lado. Por un lado. Son ojos independientes y así se asegura si hay peligro a su alrededor. Bueno, vamos a ir por partes. Yo quiero... Es una mascota muy simpática. Quiero adquirir una, por ejemplo, me voy a una tienda especializada. Antes de adquirirlo, ¿qué tengo que pensar? ¿Dónde lo voy a meter? Pues que es un animal que se estresa muchísimo. Sí. O sea, ahora está estresado, ¿no? Tenemos que asemejar las condiciones naturales donde él vive. Requiere una temperatura de unos 27 a 33 grados, dependiendo de la especie que sea. Una humedad es súper importante para que no haya retenciones de muda. La humedad necesaria, que lo vamos a medir con un higrómetro, que lo vamos a colocar en el alojamiento, en el terrario, entre 70 a 85% de humedad. Y es necesario pulverizar al animal en época de muda. Tenemos que crear la mitad de humedad para que no tenga problemas de piel y favorezca así la aparición de los hongos. Está mirando con un ojo para allá. Me está mirando a mí. Con un ojo que está mirando a ti y con otro ojo que está mirando a mí. Y de vez en cuando lo mira a él también. Cuidadito, que estás en directo en la tele. Pero bueno, veis que está súper tranquilo, súper relajado. Y lo voy a coger un poquito para que vea ahí. Porque a ellos les gusta estar... Bueno, fíjate qué curiosidad. Tenga usted curiosidad porque esta mañana hemos averiguado que en lengua de signos, nuestros compañeros de Canal Sur 2, que pueden verlo inmediatamente en el... Por ejemplo, si nosotros estamos en el 7, tengan ustedes en el 8, Canal Sur 2. ¿Cómo se dice en lengua de signos? Y es haciendo el gesto de agarrarse a un palo. Hace así y se mira pa' un lado. Y se hace la imagen de un camaleo muy simpático. Bueno, una de las cualidades también características es el cambio de color. Eso es. ¿Por qué se produce? Cambian de color principalmente porque ellos necesitan camuflarse. La naturaleza se necesita camuflar. Pero también indican el estado fisiológico del animal. Si está estresado, si el animal está enfermo. Si está enfermo, por ejemplo, adquirirá una tonalidad amarillenta. Si el animal, si es una hembra gestante, pues tendrá otra tonalidad. Si el animal está durmiendo, pues este se pondrá naranja. Cambian en función del estado fisiológico en el que en ese momento esté el animal. Y, por ejemplo, ahora observando sus colores, sabemos cómo está. A ver si podemos ver esos colores un poco mejor. Está como... Yo es que distingo poco entre el verde y el azul, soy muy malo. Pero yo creo que eso es medio verde, ¿no? ¿O qué? También se puede ver si se enfoca bien... Son especies albóreas, ¿vale? Y para una correcta sujeción, pues tienen estas pinzas, que la verdad que aprietan bastante. ¿Qué comen, Vicky? ¿Cuál es? Lo tenemos en casa, ya sabemos que tener que recrear su hábitat. Ahora, ¿qué le damos de comer? Pues comen invertebrados, comen grillos, comen saltamontes, carabajos, gusanos de harina, las mariposas de gusanos de harina, gusanos de seda, en fin. Tiene que ser muy equilibrada y amplia variedad, porque hay especies que solamente quieren grillos. Y no solamente hay que darle grillos, hay que darle todo, hay que aportarle también vitaminas, deben de tomar el sol para una correcta absorción de vitamina D3. Y una curiosidad, ¿todos estos insectos se compran o los tienes tú que cazar durante el día, dedicarte a cazarlos? Lo ideal es que el que lo tenga sea el propio criador de los insectos, de los invertebrados, porque así los insectos vendrán fuera sin contaminación ninguna, sin ningún tipo de fungicida que puede ser prejudicial para... Bueno, yo voy a pedir un segundo a mi compañera Blanca, con permiso de nuestro realizador, que se acerque. Blanca, por favor, acércate. Vamos a ver, hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Y tú estás empeñado en que yo coja un camaleón que no voy a coger. Pero Blanca, escúchame, tú sabes que lo suave... Vicky, ¿tú qué tienes con los reptiles? Yo, hija mía... Me quiere, ¿verdad? Vamos a cambiar ya, un poquito de espera. Pon el dedo así, ponlo, que no te va a hacer nada. Es que me da cosa, Álvaro. Sí, súper... Es chiquitito solamente. Mira, si te está mirando con este ojo, está mirando a Alicia Jiménez, que ya está ahí. Ahora vamos a ir a que lo coja ella. Es un animal muy curioso, porque mira que es curioso, llama mucho la atención. Pero es que yo con los reptiles tengo una relación como de cada uno en su sitio, cada uno en su sitio. Tocarlo Blanca, si lo vas a tocar, ¿no? Uy, que no se puede acercar tanto. Uy, ¿cómo mira? Es que no se dan cuenta desde casa, pero él está mirando como diciendo... No, a este le doy miedo, está mirando a la cría. Ah, ¿tú quieres que coja la cría para que el otro...? No, 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 no. Que hoy es el día de la felicidad en el trabajo, Álvaro. Bueno, pues estamos muy felices de hablar de los animales. Ahora vamos a ir con Alicia. Me voy a tocar, solo con curiosidad. Ah, es rugoso, ¿eh? Muy rugoso. Vuelve a tocarlo, vuelve a tocarlo. Dice el realizador, vuelve a tocarlo. Es que, a ver, vuelvo, ¿eh? Vuelvo. Que no se ponga nervioso nadie, ¿eh? Bueno. Por aquí. Vicky, fantástico. Los camaleones, ¿recomiendas el camaleón como una mascota? ¿O hay que tener cierta experiencia? Hay que tener experiencia y hay que ser muy prudente y respetarlo, sobre todo, porque se estresa muchísimo. O sea, hay que tener... cuando se tiene, hay que saber lo que se tiene. Cada ojo va para un lado, ¿eh? Sí, sí, lo hemos estado diciendo, pero ¿tú dónde estabas? No, yo te he estado escuchando, pero que ahora visto desde cerca, se aprecia muchísimo mejor. 360 grados. Sí. Para mirar de un lado a otro y ahora saca la lengua y te... Me voy con Alicia. De verdad, qué enreda es, Álvaro, ¿eh? Y eso que hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Yo creo que tiene ganas de que... ¿Cómo puede ser uno feliz con un compañero así? Anda, si tú no sabes la suerte que tienes. Me voy con Alicia. No sabes la suerte que tienes tú. Bueno, perfecto, perfecto. Me encanta el camaleón, la verdad es que simpaticísimo. Y es un animal absolutamente prehistórico, ¿eh? Muchos años. A los niños les encantan porque parece un auténtico dinosaurio. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y tiene que cantar Alicia Jiménez, que ahora vamos a ir con él. Ahora voy un momentito para allá para que Alicia lo come. ¿Lo dejas? Sí, claro. Bueno, Vicky Manzano, muchísimas gracias por estar aquí. Veterinaria, experta en animales exóticos. Ahora nos vamos a hacer una foto con ella y la vamos a poner en el Facebook del programa. Ya saben que es muy activo y que estamos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Y hoy es el día de la felicidad en el trabajo. Siempre, hay que poner siempre todos los días una gran sonrisa y así nos va seguramente. Y vamos, súper bien. Pues muchísimas gracias. Quédate a escuchar a Alicia Jiménez, que ya está con nosotros. Muchas gracias. Quédate a escuchar a Alicia Jiménez.